Hola amigos, ¿cómo están? Soy Harold Vidal. Bueno, hoy quiero darles algunas pautas para cómo activar el Feng Shui en sus hogares. Les voy a dar un poquito el desorden. Vamos a iniciar, por ejemplo, porque son nuevas áreas las que se deben activar del Feng Shui en nuestra casa. La primera, por ejemplo, es el área de los benefactores, que se encuentra a la entrada de nuestro hogar, de nuestra vivienda, hacia mano derecha. Entonces, yo les recomendaría que a mano derecha ustedes pueden colocar ahí las imágenes de los santos en los que ustedes crean. Por ejemplo, puede ser la imagen de San Miguel Arcángel, de la Virgen María, de Jesús, Buda, tenerlos en ese sector. Eso lo que va a hacer es activar esos seres en los que ustedes creen que los pueden proteger. Hay otro tip, por ejemplo, para las alcobas, especialmente para la alcoba matrimonial. Las alcobas, la gente tiene por costumbre colocar en la cabecera de la cama un cuadro o alguna imagen, un espejo. Eso no se debía hacer. Sobre la cabecera de nosotros nunca debe haber nada. Ojalá la cama de ustedes tengan un respaldo, que tengan espaldar para que ustedes se puedan recostar, porque eso le da peso a las decisiones que ustedes puedan tomar. En sus alcobas no debe haber espejos, no debe haber televisores, aparatos eléctricos, porque eso lo que hace es que ustedes no tengan armonía en el momento de dormir. Eso lo que hace es que la energía de ustedes no fluya naturalmente. Para el Feng Shui es muy importante que en donde ustedes viven no haya desorden, no haya objetos debajo de las camas, que la entrada del sitio donde ustedes viven sea una entrada tranquila, que no haya algo que incomode el ingreso de las personas a su casa, a su hogar, porque de esta misma forma se van a bloquear las cosas que pueden llegar buenas para ustedes. El Feng Shui es muy importante el orden, la limpieza, que todo lo que ustedes tengan en su casa esté funcionando, no tener objetos dañados, ni fotos viejas, ropa que ustedes ya no utilicen, que todo se utilice, que sirva, porque de esta forma la energía va a fluir adecuadamente. Otro consejito que les puedo dar, por ejemplo, para la mesa del comedor, es importante que no sea la mesa con puntas, con bordes que corten o que puedan lastimar a las personas. Es mejor si tienen formas curvas, porque la energía sí va a circular de una forma más adecuada. Encima de la mesa del comedor sería importante tener una lámpara, porque eso lo que hace es que va a dar calor de hogar. También es muy importante la posición de las personas, cómo se ubican en la mesa del comedor. Pero todos estos tips se los voy a estar dando en otras ocasiones. Entonces, si ustedes quieren más consejos, más recomendaciones maravillosas para su vida, y en este caso del Feng Shui, los encuentran aquí, en la Línea de la Vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!